La 1-12 en Canarias, en La Coruña, en Riazor está, todavía en Riazor, imagino, el presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro. Presidente, hola. Hola, qué buenas noches. Por decir algo. Un abrazo muy fuerte. De verdad, Augusto. Muchas gracias. De verdad, un abrazo fuerte. Sí, que es de verdad. Ya, jo, hemos vivido qué grandes momentos en Riazor. Qué grande. Como estamos notando aquí la cantidad de mensajes de cariño que llegan de toda España, Augusto. El Depor ha conseguido ser el equipo de todos, con el Super Depor, en buenos, mejores y peores momentos, ¿sabes que habéis conseguido eso, no, Augusto? ¿Lo sabéis? Sí, yo creo que sí, porque ha habido momentos así como bastante claves, ¿no? El partido, por ejemplo, del 94, el famoso penalti de Yuki, la reacción, yo creo que también de deportividad, de felicitar inmediatamente al Barça, que era el campeón de la forma tan dura que fue aquello, ¿no? También, por otra parte, la reacción de la gente con el propio Yuki, con el equipo, con todo el mundo, ¿no? Es decir, es un ejemplo enorme, yo creo que se da en ese aspecto. Y hoy yo creo que fue otra vez un momento quizá incluso más duro, ¿no? Porque perder la categoría es casi peor que no ganar una liga, pero la reacción también del público yo creo que es excepcional. O sea, eso es lo que de verdad siempre piensas que es el deporte, ¿no? Es decir, el saber perder, esa enseñanza que te transmite. Y eso hace que al final, pues, es muy fácil que todo el mundo tenga un trocito de su corazón para el deportivo. Estamos viendo un fotograma de hoy, que es la imagen en la que Augusto y todo el público de Reazor está aplaudiendo al equipo, ¿no? ¿Qué ha significado eso, Augusto? O sea, el equipo está descendido y todo el público de Reazor sin moverse, aplaudiendo. ¿Qué estabais diciendo con eso? Bueno, pues, de entrada aquí la enorme unión, ¿no? Que hay en estos momentos entre el público, el equipo, todo lo que representa el entorno del club. Yo creo que eso es el gran ejemplo que de alguna manera pues se ha venido dando siempre y de forma muy especial, a lo mejor en los últimos años, ¿no? Y ahí yo creo que disfrute de decirme, sabemos que para todos es una de las noches más tristes de tu vida, pero, bueno, a ver si entre todos nos ayudamos los unos a los otros y lo hacemos menos dura, ¿no? La verdad es que ha sido muy bonito, muy emocionante, porque reaccionar aquí en los momentos difíciles no es nada fácil, ¿no? ¿Con quién? ¿A quién ha llamado? ¿La primera llamada, a quién ha sido? O de quién se ha acordado, Augusto, en este... De quién te has acordado, perdón que te tutea. En este momento, ¿de quién te has acordado, Augusto? No, en realidad, yo pienso en la afición, ¿no? Que es al final la que más sufre y la que es la más representativa del club. Después, claro, directamente jugadores, técnicos, directivos, pues quizá lo sufras de una forma más directa. Pero piensas en la cantidad de miles y decenas de miles, ¿no? De seguidores. Hoy estaban 35.000, 36.000 seguidores en Riazor, ¿no? Pero ¿cuántos estarían pegados a las radios, televisiones, pendientes de internet y de todo, no? Entonces, piensas, sobre todo piensas eso, que era la imagen que estabas viendo incluso, que es muy, 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 muy... Es decir, porque estamos cansados de que se hable siempre del fútbol en los momentos así de mayor violencia, de mayor tensión, en que en un momento tan difícil como es ese, la gente reaccione de una forma tan positiva, te hace pensar que el fútbol, el deporte en general, es una auténtica escuela para la vida, ¿no? Eh, Ciro, Ciro, ¿es hablado con el gusto o no? No, 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 no porque como tiene móvil, ya sabes que Augusto funciona sin móvil, no he podido llamarlo, pero vamos. No, yo primero felicitarlo por todo lo que ha hecho y después felicitarlo también por lo que ha hecho hoy. O sea, a mí me ha parecido de chapó que cuando un tipo aparece después de cuatro años, no sé si cuatro o más, el señor Rosada, el alcalde de La Coruña, aparece en plan electoralista, porque mañana hay elecciones, para estar en el palco, cuando se ha olvidado del Deportivo de La Coruña, ahora él y antes Paco Vázquez, a mí me ha parecido perfecto y maravilloso que lo haya dejado presidir el partido porque si algo tiene a gusto es ser caballero, ha presidido el partido y él se ha puesto a un lado. Me imagino que es tu forma, Augusto, de decirle, mira, si no has estado con nosotros en muchos años, ¿a qué pintas hoy aquí en Riazor, no? En realidad, yo prefiero olvidarme de esos temas porque hay temas tan importantes. Lo que trata siempre es de vivir esos momentos tan importantes para ti, para el equipo, para la ciudad y para Galicia y para todos, que lo quieres vivir de la misma forma que lo has vivido siempre, rodeado de los tuyos, o sea, como siempre, o sea, ni de ningún cambio, ¿no? Esa es la auténtica verdad y entonces, bueno, pues si siempre hemos estado los del Consejo unidos, pues cómo no lo vamos a estar también en estos momentos. Augusto, ¿baraja al Deportivo la opción de que algún equipo baje por impago y permita al Deportivo mantener la categoría? Mira, las circunstancias no las conoces nunca, pero yo no creo nunca en eso. O sea, esa es una circunstancia que yo creo que no se va a producir. Pero si me confirmas que el seguro que vienes firmando incluso cuando jugábamos Champions se sigue manteniendo y digamos que a nivel de, entre comillas, de ingresos televisivos, lo que tenía firmado el Deport lo puede mantener en segunda. Es decir, que a nivel presupuestario en el primer año, por lo menos, no es un gran mazazo para el Deport, ¿no? Bueno, vuelvo a insistir de que hoy es un día como para centrarte solamente en los temas del momento, ¿no? Pero bueno, sí es efectivamente el primer año yo creo que no tendremos mayores problemas para mantener un presupuesto que está ligado un poco a la estructura del Deportivo. ¿Sigue rotina? No, no, no hemos, o sea, de momento vuelvo a insistir, o sea, no he pensado no he tenido ni tiempo para pensar en nada porque ha terminado el partido hemos estado esperando que saliesen los jugadores, las ovaciones del público todo eso, y posteriormente he tenido que atender a los medios de comunicación que yo siempre lo hago en primer lugar o sea, el primero del club que habla soy yo y hoy no quería que pasase también sin hacer lo mismo, ¿no? Y desde entonces, pues prácticamente no he tenido otra ocasión que la de pasar por el vestuario y saludar uno por uno a los jugadores y a los técnicos y hacer un poquito más llevadera la tristeza enorme que tenemos. Pero sí, soy Iñaki Cano, brevemente primero lo siento y después ¿teme usted que más de uno le pase factura por esos años de triunfos? Bueno, a mí me han pasado facturas con triunfos, sin triunfos y por lo tanto seguro que me lo van a pasar también, pero bueno, como ya estoy acostumbrado o sea, no es una cosa que me vaya a coger de sorpresa Augusto, gracias, un abrazo fuerte y enhorabuena por todo y a seguir peleando como hasta ahora Un abrazo, muchas gracias Un abrazo y ánimo Loquina ha dicho esto, loquina ha dicho esto en la prensa Mejor para empezar con fuerzas el año que viene todo el mundo tiene que empujar y que el Depor se vuelva a la primera división que es donde se merece estar y que vuelvo a decir que la mala suerte las circunstancias bueno, pues alguna decisión yo achaco mucho el descenso sinceramente al partido de Gijón pues en ese aspecto nos vamos a segunda pero este equipo tiene que volver a primera y que la mala suerte